Belén Salbañá para hablar de temas serios y en este caso de la reunión sobre la posibilidad de que se arme un sistema integral de transporte con el área metropolitana, algo que tienen otras regiones del mundo, los países desarrollados. En el 2015 vence la actual concesión del transporte y la Intendenta está apuntando justamente a eso, un transporte metropolitano. Belén, contanos. Y su zona, el objetivo concreto es ese, generar mayor comodidad entre la gente que vive en Rosario y zonas aledañas, puntualmente mayor conectividad. Estamos con la gerenta del ente de transporte, Mónica Alvarado. Bueno, en principio para tener más precisiones, Alvarado, acerca de este convenio que se estuvo firmando ayer. Buen día. Buen día. La verdad que es un hecho trascendente, muy importante para nuestro área metropolitana en su conjunto. Nuestra señora Intendenta Municipal ha propuesto justamente avanzar en una mirada y en un análisis del transporte en términos metropolitanos. Y ayer simplemente lo que se hizo fue plasmar esta voluntad política, tanto de los intendentes como de los presidentes comunales del área metropolitana, en avanzar en constituir una unidad de planificación para pensar justamente la movilidad en términos metropolitanos. ¿Cuál sería el beneficio concreto que van a recibir los usuarios de transporte público? Los beneficios son muchos en términos de que pensemos que un usuario hoy del área metropolitana de un sistema de transporte que tiene actualmente dos sistemas de movilidad en simultáneo en su propio territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado tiene líneas de la ciudad de Rosario que extienden sus recorridos hasta sus localidades y por otro lado líneas con permisos precarios por parte de la provincia. Entonces son lógicas de regulación diferentes con marcos regulatorios que implican sistemas de franquicias diferentes, tarifas diferentes, formas de pagos diferentes. Entonces justamente la idea es avanzar en una mirada integrada y pensar que la movilidad va más allá de los límites jurisdiccionales y que nos movemos en función de las necesidades y de las actividades culturales, de estudio, de trabajo. Entonces avanzar en un sistema, primero una unidad de planificación que justamente lo que haga es planificar este sistema integrado con carácter metropolitano. ¿Se podría unificar por ejemplo el tema de la tarjeta sin contacto? Es justamente uno de los temas fundamentales avanzar en un único sistema de pago, en un único régimen de franquicias, en una única modalidad en cuanto a la fijación de las tarifas. La verdad que pensarlo de esta manera nos va a permitir avanzar y mucho en la movilidad metropolitana. Alvarado, para finalizar, ¿algunas de las ciudades, las localidades que recuerde y que están vinculadas a este plan? Bueno, por ejemplo, con respecto al corredor oeste, tanto Funes, Roldán estaba presente, no el intendente porque no había podido asistir, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Rosario, Alvear, Pueblo Ester, algunas de las localidades en los diferentes corredores que justamente se suman a esta manera de pensar diferente el área metropolitana. Bueno, Susana, así pasaba entonces la palabra con las explicaciones básicas de la gerenta del ente de movilidad. Un proyecto sin dudas muy ambicioso para nuestra ciudad y para la región, donde va a haber que esperar, claro que sí, un poquito al menos hasta el 2015. Gracias, Belén, hasta luego, porque insistimos, en el 2015 vencen las actuales concesiones del sistema de transporte. Por eso se está pensando con una visión estratégica hacia adelante. Hay muchísima gente que se moviliza entre estas localidades y Rosario para trabajar, para estudiar, para ir y venir en múltiples negocios. Así que es fundamental el transporte metropolitano.